Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sean todos bienvenidos al espectáculo del mejor fútbol, aunque en este caso no a una retransmisión al uso de una retransmisión de un partido, sino a la presentación de la versión 2024-2025 del Ayamonte Club de Fútbol. Tienen precisamente una panorámica de cómo se encuentra la grada del Coliseo Ayamontino. Pues comienza la presentación y lo hace con toda una institución para el Ayamonte, Dani Martín, y ese que se incorpora ahí a la fila es Miguel Andújar, un golista que ya destacó su paso por el Calañas y que viene de la cantera del recreativo, del filial. A los jugadores que se encuentran a prueba y que harán la pretemporada con el Ayamonte con el reto de intentar convencer a Cándido Rosado para quedarse en el equipo. Necesitamos y os pido que os contagiemos, nos contagiéis a los jugadores, al terreno de juego, de fuera a adentro, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible para contagiaros de dentro hacia afuera. El turno de palabra es ahora para el presidente del Ayamonte, Genaro Aguilera Silva. Queremos la confianza de ustedes, que nos apoyen en todos los momentos y que esta grada se llene contra más gente mejor para apoyar esto. Estamos ilusionados con el equipo y tenemos un equipo técnico encabezado por Cándido Rosado y estamos con una ilusión tremenda. Pues con estas palabras finaliza el acto de presentación de la primera plantilla del Ayamonte Club de Fútbol y da comienzo el entrenamiento. Un entrenamiento como sucede en los entrenos de pretemporada, marcado evidentemente por su carácter físico. Yo me despido desde el Ciudad de Ayamonte, ya lo saben, sigan aquí con nosotros, sigan disfrutando de nuestra programación. Hasta luego.